Y en esta edición de Punto de Noticias estamos junto con Carlos Fernández. Vamos a hablar un ratito porque se realizó el primer congreso del Consejo Federal de Impuestos que Carlos integra precisamente, ha tenido una dilatada tarea en los últimos tiempos. Preguntarle también qué es esto del Consejo Federal de Impuestos, porque uno debe pensar, bueno, es el que decide todos los impuestos de la República Argentina, por ejemplo, el que promete que van a bajar los impuestos que nunca bajan. Bienvenido, Carlos, ¿cómo anda? Qué tal, un gusto. No tiene nada que ver con eso ustedes, no es responsabilidad de ustedes. No, no, no. Este organismo, que es la Comisión Federal de Impuestos, fue creada en el año 1973, con lo cual se cumplieron en diciembre los 45 años de vigencia de este organismo, que es el más federal de todos los que existen en el país. ¿Por qué? Porque cada una de las jurisdicciones, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional tienen un voto, con lo cual se discute en un pie de igualdad, no es que el gobierno central acapare las decisiones o los debates, sino que todos tenemos un voto. Hay un plenario que lo integra en todas las jurisdicciones y hay un comité ejecutivo que tiene un total de nueve representantes, cuatro permanentes y los otros son rotativos por zona del país. Entre los cuatro permanentes está el gobierno nacional, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Es decir, nosotros participamos hace diez años en este organismo en carácter de miembro permanente. Bueno, se hizo, como bien decías, el primer congreso de federalismo fiscal, que fue interesante porque hubo participantes de importancia, como el ministro Frigerio, que abrió el congreso, quien cerró fue Rodrigo Pena, que es el segundo hombre de Dujovne en el Ministerio de Hacienda, estuvo el gobernador Rutubey, el gobernador Pepo de Chaco, el presidente del Banco Nación González Fraga y después ministros o ex-ministros o representantes, como en mi caso, que tuve participación en uno de los paneles. Y a ver, ¿se habló de política tributaria actual o de lo que debería ser la política tributaria argentina? En general, este organismo tiene como función, de acuerdo a la ley de creación, el control de la coparticipación. Es decir, que realmente lo que se recauda vía AFIP, que luego se deposita en el Banco Nación, que a su vez distribuye, sea correcto. El tema del control, el tema del asesoramiento a las jurisdicciones, al Congreso Nacional, etcétera, se le da asesoramiento porque hay un núcleo de expertos que trabaja en la comisión realmente muy calificado. Y después, la interpretación de las normas impositivas. Pero no intervenimos en la sanción y en el debate sobre la conveniencia, la oportunidad de tal o cual impuesto, sino si son constitucionales, si no lo son. Y en ese sentido, hay un ida y vuelta con el Congreso Nacional a la hora de, cuando el Congreso plantea modificar o sancionar un nuevo impuesto, se le dice, cuidado que esto puede ser inconstitucional por esto o por lo otro. Y al ser el Congreso atiende estas recomendaciones, y otras veces no, y después se originan los problemas judiciales que todos conocemos. En un primer punto usted hablaba de la correcta distribución de los impuestos, pero ahí ya venimos mal pisados, porque recordemos que Santa Fe tiene una demanda judicial ganada, una deuda que la Nación se comprometió a pagar, pero aún no da señales de buena voluntad. ¿Ese tema ya estuvo dando vueltas o no? Sí, claro. Hubo un panel con la participación del fiscal de Estado de aquel tiempo, de Santa Fe, fiscal adjunto, el fiscal de San Luis y el fiscal de Córdoba. O sea, estaban en el panel las tres jurisdicciones que de alguna forma, algunas semejantes y otras no, y ganaron el fallo en la Corte. Ese fallo de la Corte fue un punto de inflexión en la interpretación de cuándo y cómo se deben de traer fondos de la masa coparticipable. Fue un antes y un después. Ya antes había ciertas dudas, después del fallo no queda ninguna duda de que cómo deben sacarse fondos de la masa coparticipal. O sea, cómo se pueden disminuir los recursos de las provincias con ciertos requisitos. San Luis planteó con claridad que ellos fueron a la Corte inmediatamente de tener el fallo para que determine cómo se actualizaba. No hubo ninguna respuesta de la Corte luego de tres años. Santa Fe, como ustedes saben, inició un proceso de negociación con el ministro Prat-Gay en su momento, con Dujovne, con Frigerio. No se llevó a nada, no hay ninguna voluntad del Gobierno Nacional de pagar esa deuda. Con lo cual el gobernador Litchi no tuvo más alternativa que plantear nuevamente el tema ante la Corte, es decir, esta gente no nos cumple. Por favor, que la Corte determine cómo se actualiza la deuda histórica, que de acuerdo a nuestros números moderados y razonables está en el orden de los 100.000 millones de pesos, de los cuales un porcentaje va a los municipios y comunes. Y bueno, se hizo la presentación ante la Corte y veremos cómo procede la Corte. Pero tenemos el antecedente que San Luis, hace tres años, también presentó un mismo planteo ante la Corte, claro que sin haber agotado ninguna etapa de negociación y la Corte aún no se ha expedido. Bueno, son fondos que les corresponden a los santos vecinos y no vamos a cejar en reclamarlos por las vías que correspondan. Así que bueno, en el caso mío, mi intervención fue en un panel especial sobre las experiencias de los 45 años de la Comisión Federal de Impuestos. Yo me referí a mi experiencia en los últimos 10. Hubo quien estuvo en el año 73, que es realmente un hombre de edad de la provincia de San Juan. Y saco como conclusión que las jurisdicciones, las provincias, la ciudad autónoma, se plantan muchas veces frente al Gobierno Nacional distinto a como se plantaban antes. Que eso es positivo. El hecho de que se haya logrado hacer un Congreso de Federalismo Fiscal ahora tiene que ver también con haber asumido por parte de las provincias el papel que nos corresponde. Entonces tenemos un papel mucho más activo, mucho más protagónico, se discuten más las cosas. Eso como una conclusión personal. Y lo otro, que ni en la exposición de Frigerio ni en la exposición de Rodrigo Pena apareció nunca el tema de la deuda con San Luis y con Santa Fe. ¿Por qué no hubo acuerdo con Santa Fe? Porque la propuesta que hizo Nación no satisfizo las expectativas de la provincia porque directamente nunca hubo una propuesta. Hubo propuestas inaceptables. Les digo algunos contenidos de esas propuestas. Una era pagar con un bono con un interés del 6% anual durante 3 años y luego sin interés en pesos e intransferibles. Eso es inaceptable en un país que tuvo 40 y pico, 50% de inflación el año pasado. Y luego completarlo con obra pública pero sobre espacios que son de jurisdicción nacional. Entonces, que arreglen la ruta 9, la autopista, no nos pueden pagar en obras que tiene que hacer el gobierno porque es de jurisdicción nacional una deuda que es de Santa Fe. Si se conversase en obras, supongamos, en hospitales, que no hacen falta, pero quiero decirles que son provinciales o rutas que son provinciales, bueno, es otra cosa. Pero pagarnos con obras que tiene que hacer el gobierno nacional sobre espacios de jurisdicción nacional me parecía que era absolutamente inaceptable. Y de hecho, que luego, como ese acuerdo debía ser ratificado por la legislatura, ni el gobierno estaba de acuerdo ni los legisladores estaban de acuerdo en aceptar eso. Y eso fue lo último que dijo Dujovne y quedó todo sin ninguna propuesta. Entonces, ante la falta de una propuesta seria, fuimos a la Corte. Carlos, le voy a preguntar en realidad por una cuestión macro que tiene que ver con la forma en que en la Argentina se distribuyen los impuestos. Porque en algún punto parece bastante injusto y muchos lo han planteado de esa manera. Provincias ricas, o que generan mucha riqueza como Santa Fe, le dan o le vuelcan un dinero muy grande a la nación y terminan recibiendo un porcentaje muchísimo menor al que le dan. Y otras provincias que no generan tanta riqueza reciben mucho más de lo que generan. ¿No es muy injusto? Digo, más allá de que somos un país federal y todas esas cuestiones, ¿y eso está muy puesto de que debería ser así esta repartición de impuestos? ¿No termina siendo muy injusto? Bueno, esto viene a cuento que en el consenso fiscal que firmó el presidente Macri con los gobernadores, se le encomendaba a la Comisión Federal de Impuestos, y vuelvo otra vez a este organismo en el cual participamos, que formule una nueva ley de coparticipación federal. Y se está discutiendo con mucha pereza de parte de los representantes del Gobierno Nacional. Tengo que ser franco, no vienen a las reuniones, el Gobierno Nacional dice que va, pero ponemos una nueva ley, pero no participa en las reuniones para que eso sea posible. Vamos a ver si este año 2019 algo de esto cambia. Bueno, se están discutiendo los criterios de coparticipación. Tiene que haber un criterio devolutivo con respecto a la población, con respecto a lo que se genera, en fin. Pero también un criterio solidario, porque entonces vamos a ser inviables a provincias que forman parte del país. Supongamos Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy, algunas otras provincias que tienen menor capacidad de generar recursos. Entonces, hay que tener un equilibrio, como muy bien decía, en un país federal donde debemos coexistir todas las jurisdicciones y las provincias más ricas debemos ser solidarios con argentinos que viven en otras provincias menos ricas y que tienen también derecho a la salud, derecho a la educación, a la infraestructura básica. La última consulta y le agradezco este ratito. ¿Este modelo de impuesto tributario argentino está copiado a algún otro lugar del mundo o es también muy suyógeno? Son muy originales. Copiamos a veces de otros lugares y también solemos generar inventos propios que hacen que Argentina tenga una de las mayores presiones tributarias que existen y donde no se ve desde el punto de vista nacional los servicios o las obras que corresponderían a esa mayor presión. Es un tema arduo. Estamos viendo también experiencias en otros países para ver, digo, en esta subcomisión de coparticipación, para ver después cómo pueden ser repartidas y estamos viendo en países federales que no hay muchos países federales al estilo de Argentina. Creo que somos uno de los poquísimos ejemplos en el mundo. Entonces, ¿cómo repartir la renta que producen las provincias que son preexistentes al Estado Nacional para repartirlo con un criterio devolutivo por un lado y solidario por otro? Es un tema... Bueno, el gobierno decía que a mitad de año quería tener el proyecto de ley y yo creo que va a ser absolutamente imposible porque además hay otra cuestión. ¿Qué provincia va a resignar porcentaje al que ya tiene? porque para darle a algunas más hay que darle a otras menos. ¿Quién va a aceptar ir con un centésimo menos y decirle al gobernador hice un negocio bárbaro vamos a tener menos coparticipación? Ahí va a haber que hace un ejercicio de creatividad importante para sacar algo adelante. Esto es un compromiso que estaba en la Constitución Nacional del año 94 que en el año 96 debíamos tener una nueva ley de coparticipación. Llevamos más de 20, 22 años y no hay ningún avance. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y seguimos en Punto de Noticias.